Una y dieciocho minutos, aquí estamos José Alberto y yo. No es ningún chiste, José Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Arturo, aquí estamos. No es ninguno de los chistes malos de Viral. Me escribe un amigo, oyente, muy chistoso él. Sí. Arturo, esos chistes son muy malos. Hombre, sí, hay alguno que no. El del cine, vamos, no. Dice, oye, que estaba viendo una película para adultos y justo, oye, entra mi mujer por la puerta, no lo has oído, ahora venías en el coche. Claro, venías. Y le dice el otro, bueno, ¿qué problema tenéis? O sea, adultos los dos, hombre. Dice, no, no, por la puerta de la película. Madre mía. Bueno, no nos estábamos riendo de los chistes, José Alberto, sino de que parece que hay titulares que vienen a decirle a la gente, oye, ¿no te has enterado que han, parece ser, que han inventado un pan nuevo que reduce el azúcar en sangre y ayuda a comer mucho menos porque no se produce ese pico de glucemia? Sí. Y yo cuando veo esto digo, yo llevo toda la vida comiendo pan integral. Quiero decir que tampoco hay, pero bueno, vamos a analizar esto. Vamos a analizar. Porque muchas veces hay gente que lee esto y después sigue leyendo el desarrollo. Sí. Y está muy bien que quieran hacer publicidad los que fabrican harinas de, no sé, de legumbres o de todo esto, pero bueno, vamos a ver lo que pasa con los panes y qué es esto de la absorción de la glucosa. Exacto. En fin, los hidratos y todo esto. Venga, vamos a empezar por ahí. Bueno, pues el titular es el nuevo pan saludable que reduce el azúcar en sangre y ayuda a comer mucho menos. Ese es el titular, ¿no? El titular que debería decir la verdad. Lo del nuevo pan ya es una mentira en el titular. Pues si tú haces un titular que cree ganas de leer, vale. Pero lo de nuevo ya está mal. El pan saludable que reduce el azúcar en sangre y ayuda a comer mucho menos, sería el titular correcto si quieres. Correcto. Sí, sí, la verdad que sí. Lo del nuevo sobra. Cambiar los ingredientes de alimentos comunes puede ayudar a diseñar dietas más saludables que no presenten problemas de adherencia. Luego es muy curioso porque en la imagen que utilizan, si te has fijado en el pie de foto, pone una rebanada de pan integral. Sí, sí, sí. Pero luego lo que habla la noticia no es del pan integral. Bueno, entonces, aquí nos habla efectivamente, que nosotros lo llevamos aquí diciendo en este programa desde hace mucho tiempo, en muchos programas, lo importante que es el tema de la saciedad y la adherencia en nuestra alimentación, sobre todo por el tema de, en el caso de las personas que tienen sobrepeso u obesidad, pues que logren reducir ese sobrepeso y obesidad de manera saludable y sostenible en el tiempo, que de ahí lo del tema de la adherencia, que nosotros aquí lo hemos explicado muchas veces, que una persona no tiene que hacer una dieta en concreto pensando en una dieta como algo temporal, sino que lo que tiene es que mejorar en general todos sus hábitos alimenticios, también de actividad física, pero en este caso alimenticios, y que esos cambios que produce él en su alimentación diaria, que los pueda sostener durante mucho tiempo. Pues que no produzcan un sacrificio de una manera en la que uno lo esté pasando tan mal, que diga, mira, quiero que esto se acabe, y entonces cuando se acaba, pues empieza a comer otra vez mal, ¿no? Entonces, junto con todo este tema, está el tema de la saciedad en los alimentos, y nosotros aquí ya hemos hablado muchas veces de las bondades que tiene, en este caso, por ejemplo, el pan integral frente al pan blanco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con esto yo no demonizo ningún alimento en concreto, y en este caso, por ejemplo, el pan blanco no es que lo demonice, pero sí que es verdad que nutricionalmente hablando, pues es una mejor opción el pan integral, por varios motivos. Uno es, pues porque contiene fibra, y nos viene bien la fibra, y tenemos una dieta generalmente por cómo está la sociedad ahora mismo, nos hacen falta consumir fibra, normalmente no tenemos un exceso de fibra en la dieta, con lo cual viene bien que el pan sea integral, eso por un motivo. Por otro motivo, otro motivo es el tema de la saciedad que produce ese pan integral en nosotros con respecto al pan blanco, porque el pan blanco efectivamente produce un pico de glucosa, que eso lo que acaba provocando es que en el momento justo, pues sí que nos sacia, pero los cinco minutos vamos a tener otra vez hambre, cosa que con el pan integral no sucede, ¿no? Y entonces aquí ya... Yo hablando con un experto decía, oye, se ponen las células beta pancreáticas, que es donde se genera la insulina a vivir, el páncreas genera esa insulina, el cuerpo rápidamente gestiona esa glucosa, porque es un monosacárido, y eso es lo que no es interesante. Es decir, lo interesante es que haya un disacárido, un polisacárido, dentro de los hidratos, que el cuerpo tenga que ir descomponiendo y que se vaya liberando esa glucosa poco a poco, porque eso es lo que da, sin darnos cuenta, una sensación de como más saciedad durante todo el día. Exacto, eso es, muy bien descrito. Entonces, beneficios del pan integral frente al pan blanco, ya lo estamos diciendo aquí, por una parte, en tema de saciedad, y unido con este tema, que precisamente lo que es a nivel de nuestro organismo va a funcionar mejor si tomamos pan integral que si tomamos pan blanco, por muchos motivos relacionados con esto que acabas de explicar tú ahora. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la noticia? Nos ponen la noticia. Un grupo de investigadores afirma haber desarrollado una harina especialmente pensada para aumentar la saciedad y mejorar el contón del azúcar en sangre, pudiendo así reducir el riesgo de sufrir obesidad y diabetes tipo 2. Bueno, pues el resumen de esto, al final, es que han probado en un estudio científico, ojo, no he hecho la culpa, ni mucho menos a los del estudio, sino, como una vez más, a cómo se vende el estudio en la noticia. Si te lo encargan, tú lo haces, el laboratorio dice, oye, yo te hago el estudio que tú quieras. Exacto. Entonces, el resumen de esto es que han hecho una harina basada en legumbres como los garbanzos, lentejas o frijoles, y entonces, claro, evidentemente, las legumbres ya son un alimento que tiene bastante fibra, y al igual que sucede cuando lo hacemos con harina integral, pues en este caso también tiene fibra, porque la cáscara del cereal que se ha usado para hacer esa harina está completa y demás, no se lo han quitado, y entonces, pues evidentemente, al tener más fibra, el resumen es que sacia más que la harina refinada, en este caso esta que están diciendo de harina de legumbres, sacia más que la harina refinada, y aparte, pues además de ser más saciante, pues ayuda evidentemente con todo lo que ello implica, pues a que luego se picote menos, se coma menos, se tenga hambre más tarde, que por eso está el tema de la saciedad, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es que en esta noticia están vendiéndote, porque claro, lo pone, hay necesidad de aumentar el consumo de fibra, que ya lo hemos dicho aquí, al ingerir fibra soluble, las paredes celulares intactas, retarda la digestión de almidón, que es básicamente cómo funciona el tema de tomar cosas con fibra, pero que esto ya se estaba consumiendo cuando comemos un pan 100% integral o con un porcentaje de harina integral bastante alto. Compraría yo a esta industria que se dedica a hacer este tipo de harinas, que son los que habrán encargado el estudio para hacer este titular, y lo veo lícito, siempre y cuando el que lo lee no le engañen. Y ojo, mis bendiciones a la harina de garbanzos. Sí, sí, por supuesto. Lo compraría si todavía me dicen, según estudios de tolerancia a proteínas de cereales, el tanto por ciento de la población estamos viendo que sufre determinadas incomodidades en su organismo para digerir ciertas proteínas, como el gluten o parecidas, en los cereales. Con lo cual, entonces, con eso, más que estas harinas de legumbres no tienen esas proteínas, te compraría que hay un mayor confort digestivo haciendo lo mismo que puede hacer el trigo, sin esas proteínas que el sistema inmune a veces confunde, hablamos de la celiaquía, y que ataca esa proteína intestinal pensando que es la proteína gluten y no lo es, o parecida, porque la avena no tiene gluten, pero se parece mucho y también puede atacar. Entonces, por ahí te lo compraría, pero hombre... Que me vendas que es más saciante y que tiene más fibra y que es nuevo. Y nuevo pan, milagro. Sí, claro, entonces, aquí pone luego, el pan enriquecido con garbanzos tendría a inducir más saciedad en más saciedad de los voluntarios. Según los análisis sanguíneos realizados, producía una mayor liberación de leptina, que es la hormona de la saciedad, y también se determinó una reducción de la glucosa. A ver, es que esto, o sea, que me parece muy bien que hayan hecho el estudio y sus objetivos tenían dentro del estudio, que yo sé que no eran exactamente el vender un nuevo pan de estos, sino era probar otra serie de cosas, solo que a mayores han puesto como resultados lo que ha salido. Pero esto, por decirlo de alguna forma, ya se sabía. Quiero decir, los alimentos por sí solos, los garbanzos, las legumbres en general por sí solas, ya se sabe que producen esto en esta saciedad y demás, en las personas, y esa mayor liberación de leptina y demás. ¿Qué es lo que hablo ahora? Y esto sí, desde el desconocimiento, porque no he ido a la fuente original, pero que seguramente querrían probar si realmente al convertirlo en harina se seguían manteniendo esas propiedades que ya tienen por sí solas las legumbres. Entonces, puede ser, esto me lo estoy inventando sin mirarlo, pero puede ser que vayan por aquí los tiros del estudio en concreto. Bueno, yo creo que aquí el que ha metido la pata es el que reace el artículo, ¿no? Con esto, pues que será aficionado a estas cosas. Yo digo una cosa, está muy bien este tipo de harinas, yo las he probado, tiene una dificultad. Para que esta harina ligue necesitamos una cosa que se llama psyllium, que es una fibra, es muy interesante, que liga, pero es que si no es imposible fabricarte un pan con harinas que no tengan esa proteína que hace que la masa no se cuartee, no se rompa, el maíz le pasa, el garbanzo le pasa, no tiene gluten, al no tener gluten es más difícil que ligue y hay que echar como alternativa psyllium o gomasantana, algún tipo de aglomerante un poquito para que esa masa, yo porque los he hecho, ¿no? Y conozco, pero a mí me encanta el pan integral, a mí no me da ningún tipo de... Sí, sí, no, sí, está bien. Luego quería comentar una cosa que a veces se me olvida, que con el tema del pan integral mucha gente todavía, y siempre, nunca está de más yo creo que recordarlo, hay mucha gente que lo asocia como que el pan integral es para perder peso y que engorda menos, la expresión que utilizan es esa, el pan integral engorda menos que el pan normal. Bueno, lo primero es que ningún pan engorda, pero lo siguiente es que si lo que estamos es midiendo las calorías, los dos a efectos prácticos tienen más o menos las mismas calorías. Y ya está. El próximo día hablamos de esos cuatro alimentos bajos en grasa que los médicos piden que lo piden, ¿no, verdad? No. No, simplemente lo dicen y ya está. Muy bien, pasa como con las cremas, bueno, en fin. José Alberto, javefitness.com, ahí te seguimos cada día. Ahí está la info. Muchísimas gracias. Gracias, tía, tú. Como siempre. Enseguida, Héctor.